Acá, qué buena imagen Y justo con Carita 2 Vamos entonces con El impacto de los cambios de vida en los niños Y justamente quería que desarrolles un poquito Las islas Las islas y con Bing Bong también Aquí es donde ya podemos desplayarnos más con Bing ¿Por qué? Porque hay cosas que obviamente Los niños, o al menos ya adultos Que han pasado ya muchos años Creo que ya un rango de 15 años En donde, o más, 20 años quizás En donde ya dejamos de hacer cosas Que lo hacíamos antes Dejamos de practicar ciertas cosas Que lo hacíamos antes Dejamos de jugar con nuestros juguetes Que lo hacíamos antes Justamente con lo que comentábamos antes de Stream Dejábamos de leer cosas que hacíamos antes Dejábamos de ver cosas que veíamos antes Dejábamos de escuchar músicas Que escuchábamos antes Entonces Los cambios Ahora no lo vemos malos Creo que es parte de un proceso Es parte de entender Es parte de una construcción Es parte de una reestructuración A nivel emocional Pero el impacto Que se refleja en la película En los niños Es muy drástico Nosotros quizás No sé Yo sinceramente no recuerdo Cómo es que fue mi evolución Sí recuerdo Que era bastante rebelde Pero eso es más Llevado a la adolescencia Pero cuando dejaba mi niñez Creo que fue Un chispazo Y bueno Ayudó también De que no tenía a mi mamá A mi lado Fuera del país Muchos años Mi madre era Mi madre era mi tía Mi madre era mi abuelita Mi madre era mi hermana Entonces no tenía un enfoque de madre Y mi padre siempre trabajando Y creo que yo suprimí Esos sentimientos de niño Y como que Bueno No están No hay nadie Así que vamos a seguir para adelante Sin embargo Acá con Ridley Ocurren cosas que Hasta cierto punto abruman Hasta cierto punto Es bastante chocante Para ella Y nos muestra La fragilidad de los niños Nos muestra La vulnerabilidad De cómo le están pasando En realidad a los niños Y si pues Todas estas islas Que mencionaba Dejan de existir Para dar paso A nuevas islas Para dar paso A nuevos sentimientos Para dar paso A nuevos recuerdos E incluso Olvidarte De tu amigo imaginario Bimbo Olvidarte O sea Dejando de lado No recordarlo nunca más Una escena Muy triste Con su toque también De esperanza De esperanza Pero Tienes que A ver No me gusta esa palabra Pero tienes que sacrificar cosas Para dar ese salto A seguir construyéndote Y esos sacrificios Son Las islas Y el amigo imaginario No sé tú ¿Qué piensas Con respecto a A este Soltar Claro Ese cambio Ocurre por la mudanza Pero este Bueno No solo por la mudanza En su nuevo colegio De relay Pues se encuentra Con unos amigos Que todavía no hay integración Todavía no O sea No tiene Todas las comodidades En cuanto a amistades Se refiere ¿No? Con su nuevo lugar Y ahí es donde Se siente un poco más Oprimida Se siente más Deprimida ¿No? Ella misma Y Y ocurre el accidente Ahí es donde Donde vemos ¿No? Por toda esa depresión Y todo eso Ocurre el accidente Donde Al final Alegría Y tristeza Terminan siendo Expulsadas De la central ¿No? Del corte general Y se van Así O sea Simplemente salen de ahí Por accidente Y ahí es donde nos muestran Que es algo muy importante Yo creo que es un mensaje Más para los adultos ¿No? Que cuando ya no están Esas emociones Que controlan El total Entonces El que llega a predominar Ya se viene una locura ¿No? Porque trata de predominar Ira Trata de predominar Este O ¿Cómo se llama? Este Temor Temor O Desagrado ¿No? Pero todos O sea No empieza a salir bien ¿No? Porque temor Todo lo hace con temor ¿No? O O ira O ira por la misma depresión Entonces la depresión Es la predominancia De otros Mientras Este Alegría y tristeza Que son los que hacen La estabilidad ¿No? De De relay Ya no están en el cuartel ¿No? O sea Una persona deprimida Prácticamente es eso ¿No? Que en su mente Están tratando Están luchando Por tener el control Entre esas otras Que Lo único que aportan Deberían aportar Es estabilidad Pero no control ¿No? Lo que están haciendo Es controlar a relay Y Todo empieza a salir mal Todo Se empiezan a tomar malas decisiones Como Como la misma fuga De ella Hacia Esto ¿No? Hacia su Anterior ciudad ¿No? Y Y Eso mismo Hace O sea Por esas mismas cosas Es que se empiezan A destruir las islas ¿No? Por los fallos De 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 Alegría Con Tristeza En su Trayecto Pasan por La isla De La Imaginación ¿No? Y ahí Está la Biblioteca Que me parece genial Esa escena de Si te Acuerdas De 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 Estos Estos Personajes De Medio De Gomita ¿No? Que estaban Sacando los Recuerdos Y como Con su Lista ¿No? A ver Te Recuerdo Ya se Queda Te Divertida Y Y Reflexiva ¿No? Como Es que Empiezan A desechar Algunos Como Si fuera Como Si fuera Un El pote De basura De Nuestro Ordenador ¿No? Que Vas Botando Ahí Todo Lo Que Ya No Sirve Ya Sí Y Y Y Bueno O sea Se Entiende Yo Lo Que Entendía Es Que Alegría Y Tristeza Podían Volver A O sea Pueden Volver A A La Central Me Ante Algunos Caminos Cortos ¿No? Pero Lamentablemente Por Las Malas Decisiones Que Tomaban Este En La Central Esas Islas Se Empezaban A Derrumbar Y Ya No Podía Pues O sea Alegría Y Tristeza Ya No Tenían Cómo Ir Por Esa Por Esa Ruta Más corta ¿No? Porque Ya Se Está Derrumbando Y Se Está Y Todo Esto ¿No? Entonces Tratan Siempre De Ir Por El Lugar Más Este ¿No? Más O sea El que Más Es Más Estable ¿No? Ahí es Donde Se Encuentran A Bim Bum En La Isla De La Imaginación Y Es Un Poco Claro Como dices Bim Bum Nos ha Tocado El corazón A mí A ti A ti Yo creo A todo Mundo ¿No? Porque Lo que Hace Él Desde Su Punto Es Ayudar A Rile Existía Pero No es Que Rile Lo iba a estar Recordando Porque Poco a poco Estaba creciendo Pero Él estaba Ahí Como que Abandonado Era parte Pero Está ahí Como que Mendigando Yo podría Decir Pero Se da Cuenta Que Rile Ya no Tiene Alegría Ya no Tiene Ese Sentimiento Ni Tristeza Claro Porque Vea Alegría Y tristeza Fuera Del Cuartel ¿Qué hacen Ustedes Acá? Y Empieza Empieza Su Ayuda O sea Un amigo Imaginario Les empieza A ayudar No No tengo Una interpretación Para eso Podría ser Que Por ejemplo Cuando tú Estás Muy deprimido Realmente Muy deprimido Y No buscas Ayudas Con Personas Ajenas Si no buscas Ayuda Interna Y te encuentras Con esas Con esos Recuerdos Que eras De niño Y eso Te ayudaría A sanar Internamente ¿Tú crees Que sería Eso? Porque Por ejemplo Yo soy Un poco Muy poco De las personas Que buscan Ayuda Quizás Cuando estoy Muy aprimido Porque Yo creo Que puedo Solucionarlo Solo O quizás No me atrevo A pedir Apoyo De un amigo Quizás Y dentro De lo que yo hago Quizás Sea tratar De recordar Cosas Bonitas Que han sucedido En el pasado Ni fácil No lo sé Y eso Poco a poco Me ayuda a sanar ¿Tú crees Que sea eso Lo que representa Bimbón También? Porque Porque Él es el que Les ayuda A volver A la isla ¿No? A la isla Quería A la central ¿No? De alegría ¿No? Él es el que Se espera Primero Primero que Este Que representa Yo creo que sí El Algo que me parece Curioso Es que Es que No lo hayan Desechado No haya ningún Ente Que haya desechado A Bimbón ¿No? Ha estado vagando Durante mucho tiempo O no sé O como Ha pasado Por algunos filtros En donde Él se ha escapado Y está vagando Por ahí Como vagabundo ¿No? Porque tenía su carrito Incluso Que iba a ir a la luna Con Rilly Este Y me parece Curioso Que nadie Lo haya desechado Entonces Si nadie Lo ha desechado Quiere decir Que aún sirve ¿No? O está ahí Como si Hubiera escapado De la Matrix O algo así No sé Me resultó Curioso Pero De que Sí Es un arraigo De la infancia Pues no O sea Yo no recuerdo Haber tenido Un amigo imaginario Te soy sincero No recuerdo De que he jugado Solo He jugado Solo Pero no recuerdo Haber tenido Un amigo imaginario Ahora Puede ser No sé Entramos un poquito En el mundo De la fantasía Pero puede ser Y haya tenido Un amigo imaginario Pero lo he suprimido A tal nivel Que no me acuerde De él Y todos los recuerdos Que haya tenido yo Con supuestamente Un amigo imaginario Ya no lo Recuerde Recuerde eso Pero no recuerde Que él estuvo Participando En esos juegos Posiblemente Posiblemente Sí Quizás sea eso Y Vemos a Bimbo Pues este Esmerado También por ayudarlos Y le dice Por acá tenemos Una ruta Y esta ruta Es mejor Y Antes de continuar Con Bimbo Hay algo Que me saltó Que me saltó Pero Un poquito mal ¿Qué pasa? Que Estos que estaban Succionando Estos Estos Balones dorados Cuando seleccionaban Sí Y no Cada uno Recuerdan A uno O sea Sacan uno De sus Estantes Y dicen Mira No Este acá Nunca va a Desaparecer Este acá Siempre va a Estar Perenne En la vida De Ridley ¿Por qué? Porque miren Lo activa Lo ve Y sale la música Esta del chicle Ya Y Es más Vamos a hacer Que lo vea Ahorita Y saca Una bola Extra Y De esa Hay un panel Que Solamente Se abre así Un cuadrado O sea Se tira para atrás Meten el recuerdo Y lo empujan Y pum Y se va Se va directo A la central Entonces Ahí es donde yo me pregunto Ah ya Si se podía hacer eso ¿Por qué las bolas Estas esferas Que tenían los cinco Recuerdos Predominantes Que eran las cinco islas ¿Por qué Alegría No las mandó igual? Por ahí Ah pero Es que Alegría Estaba Yo creo que estaba En la isla De la imaginación Y lo único Que tenía recuerdos Era de O sea Recuerdos irreales De la imaginación Si ella quería tener Recuerdos alegrados ¿Cómo las cinco? O sea Las cinco que predominaban En el centro del cuartel Ahí ya ya Se fueron Se fueron con alegría Y con tristeza Sí Pues Alegría No quería Que se rompieran No quería que les pasara nada Esos cinco Recuerdos predominantes ¿No? Y si tenían Esa puertita Que lo mandaba Directo al cuartel ¿Por qué no lo mandaron? Quizás Quizás La llave Solamente la hayan tenido Pues Bueno Quizás Es que me resultó Es un poco exquisito Pero resultó curioso Porque a ver Si te lo plantean Podría ser un escape ¿No? Una ayuda Pero bueno No utilizaron Esa ayudita Que ellos O sea La película misma Lo planteó Yo no Yo no lo planteé Pero quizás Tampoco lo haya querido Enviar Porque Otra persona Puede tocar Esas bolas Y convertirlas En furia ¿No? Porque ya sabemos Que tristeza Si tocaba las bolas Las convertía En recuerdos tristes ¿No? Y si está ahí En el cuartel Y no está Alegría Entonces otros Pueden querer Proceder las bolas No por mala intención Sino con tal de ayudar Pero al final Lo convierten En un recuerdo Amargo Un recuerdo ¿No? Que esto Puede ser ¿No? Sí Tratando de justificar La película No sé Que justifica De cierta manera Justifica No me has convencido Pero sí Aceptable 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 la justificación Dale 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 con mismo Dale con mismo Claro Como decimos ¿No? Las islas Se van cayendo Por lo mismo Hecho de que Están controlando Tu cuerpo Emociones que no Deberían ser Dominantes ¿No? Este Si Nosotros sabemos Si es que estás Furioso O sea Enojado Uno mismo ya no es Su persona ¿No? Ya la ira Se apodera de ti Y puedes cometer Babosadas O sea Puedes fregar Tu propia vida ¿No? Es como que Hacer cosas que Te puedes arrepentir En un futuro Entonces Lo mejor sería Calmarse ¿No? Y Y respirar Como decía No respira Tómate tus 10 segundos Por lo menos De tomar decisiones ¿No? Pero Claro Todas esas cosas Si es que son Dominantes Van eliminando Poco a poco Algo que tú Tenías atrás ¿No? Pero no te das cuenta Porque son parte De De tu infancia Son parte De la niñez ¿No? En este caso Las islas De la bobada Las de la amistad Y la imaginación Que también estaba Puedo destruir Se van Se van cayendo Por esas malas decisiones ¿No? Eso para mí Representa Algo muy triste En la vida De un niño Pero al final Vimos que era Como que algo Necesario Para que se instalen Las nuevas islas ¿No? O sea Las islas De la madurez ¿No? Cuando ya Isla está madura Y se vuelven a crear Algunas islas ¿No? De estas cosas Pero ya de un modo Más Menos infantil Eh Impacta mucho Como decimos ¿No? Y siempre Alegría va a estar Tratando de buscar El camino De regreso a casa O sea Regreso a la central Se la llevó A tristeza ¿No? O sea Si tenía la La intención De volver con tristeza Porque me imagino Que ya entendía Que ambos podían Ambos debían Trabajar juntos ¿No? Y en ese punto Es donde Donde Otra vez Vuelven a caer Por error A Al isla De los Del eterno olvido No es la isla Sino el eterno olvido ¿No? Y Y tratar de ahí Yo dije Bueno Si ya nadie puede salir De ahí Ya está todo fregado ¿No? Ya está todo Muerto ¿No? Y Pues muy bien Lo que dicen ¿No? Quizás si ya tenemos Que recuperarnos Completamente Porque ya está Todo perdido Vamos a tener Que sacrificar Algo ¿No? Y ese sacrificio En este caso Fue Bimbo Y es lo que yo Planteo ¿No? El sacrificio Fue su infancia ¿No? Ella sacrificó Ya No su infancia Sino su inocencia ¿No? Su inocencia Es como que La imaginación Este La parte Esa infantil Que hace un infante ¿No? De esos deseos De jugar De todas esas cosas ¿No? Imaginar Chicos Niños O sea Infantiles Eso se sacrifica ¿No? Para que puedas Recuperar tu alegría De otra manera Eh Muy chocante De verdad Yo creo que De lo que más recordamos De esta película Es esta parte ¿No? Esta parte La de Es muy triste Tío Llévala a la luna Por mí ¿No? O sea Llévala Sí Este Ay Dios mío Madre No pero lo dice Lo dice Enérgico Y convencido Feliz De que Alegría Va a hacer Este trabajo Y este Pero a la vez Triste Porque Bueno De inmediato Desaparece Bing Bong ¿No? Incluso su brazo No se ve acá Sí Sí Y los recuerdos Obviamente Desaparecen ¿No? Los recuerdos Se vuelven Obsoletos Ya Sí 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 Y Ese es el sacrificio O sea Bimbo Como digo No creo que represente Un recuerdo Sino lo que representa Es su infancia ¿No? Su infancia De De ella Todo lo que ha jugado Todo lo que ha esto Ya este Ya lo tiene que dejar En el pasado ¿No? Ya Olvidarse para siempre De eso Y su inocencia Como yo La inocencia De un niño Representa a él Y Y bueno Ha pasado cosas tristes Se sacrificó La inocencia Para que Se vuelva A ofrecer La alegría Y Y ya Pero Pucha Qué Qué fuerte Qué fuerte Y espero que la Que la Número dos No me venga Con algo así De fuerte Porque Yo espero Que no resuciten A Bimbo Ah Sería Sí Sí Sería Bueno No hemos visto La dos Como entenderán No hemos visto Yo por eso digo Yo espero Porque Yo también espero Que no resuciten Porque le quita Le quitaría El heroísmo Que le están dando Acá Exacto Exacto Completamente Es cierto Yo creo que No lo van a este Esperemos que no Pero Y vamos Y vamos a ver Vamos a ver La dos En el futuro Pero ya está Ese Tú lo dijiste El heroísmo De De Bimbo El sacrificio Para mí El sacrificio De esa infancia Para que Ella pueda Madurar Y entender Que Con lo que le está pasando También puede volver A ser alegre No puede recuperar Su alegría O sea Ayudó a recuperar La alegría Y alegría Ya solamente Tiene que encontrar De nuevo El camino No a casa De nuevo El camino A la central No Bimbo ¿Su canción Cómo era? Ay No me acuerdo Pero escuchan Este ¿Qué cena más? ¿Qué cena más? Esta sí A ver No es que me puse A llorar Pero fue como que No Bimbo ¿Por qué no? ¿Por qué te fuiste Tío? Y no es un personaje No diría principal Creo que secundario Pero uno de los secundarios Principales Uno de los principales Secundarios Y Y Bueno Esperemos Esperemos este Que este Haya sido Su fin No lo hayan Traído de nuevo Y si lo hayan Traído Como un recuerdo ¿No? Quizás un recuerdo Un recuerdo De cómo ella jugaba Con Bimbo ¿No? No sé Puede ser Puede ser O sea Puede ser Pero no resucitarlo Y que esté ahí En el cuartel Creo que eso ya No Pero bueno Sí, sería real Pero yo creo que Sí, Disney Sí Pixar Sí cuida esa parte ¿No? Sí cuida el heroísmo Sí va a cuidar Yo confío No nos spoileen gente Todavía Ya sé que se estrenó Ya se estrenó hoy día Nada más Intensamente dos Nosotros lo vamos a ver En un par de días Y vamos a llegar Con ustedes Con los comentarios Ahora Los cambios El impacto De los cambios De la vida En los niños No termina aquí Continúa Con una de las escenas Y creo que A ver Vamos a ambientar Un poquito Es este Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Más adelante Es muy fría La colorimetría Es muy gris Y A ver No Me estoy Atrasando Adelantando Ah bueno Acá Más antes Mira cómo cambia Espérate Bueno Acá el tablero Se está poniendo Casi negro Yo me esperaba Que salga No sé Pues este Depresión O No sé Este Oscuridad Algún Algún sentimiento Sumamente negro No No Es 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 Antes De De Que Entre Tristez No Es Antes Incluso Bueno No sé Si Se verá Una Colorimetría Acá De Porque no Quiero Que me Metan Copyright Pero bueno La Colorimetría Que está Antes De Esta no me está ayudando ya mira por ejemplo acá era oscuro era grisáceo ahora mira como cambia la colorimetría que me pareció un montaje una escena artística bastante bonita que bueno todo lo grisáceo asemeja los sentimientos a la frialdad al locurismo a las cosas lúgures con respecto a la muerte a sentimientos bastante opacos, depresivos depresión tal cual que para un niño es bastante fuerte y en cambio los colores nos representan la gama de sentimientos que pues ya estamos conociendo y mira como cambia ya ves ilumina y los colores son más vivos esa escena me pareció como que el chispazo o la conciencia de que no estamos solos y bueno y justamente el que hizo el no estamos solos fue tristeza ya alegría sabe que tristeza servía justamente es como un alarma un auxilio es como que vengan ayúdame estoy triste y pum saca la lamparita esta y bueno Riley va a buscar a sus padres ¿no? sí, sí, sí y ahí es donde claro donde ella convierte todos sus recuerdos felices los convierte en melancólicos porque necesita desahogarse ¿no? y esa es la parte donde agarra mucho sentido tener la tristeza de la luna claro, claro ay Dios mío es que 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 buen guión que buena animación la película fue ganadora a ver este los Oscars son para Hollywood o sea los premios Oscar están hechos para Hollywood así como este Palma creo que es de España los Palma de así como los premios Cannes de Francia el Berninales cosas así claro son de Alemania cada país tiene sus premios ¿no? sí, sí Oscars son para Hollywood que tengan categorías que premien a otras películas extranjeras pues bienvenido sea pero el premio Oscar la película esta ganó este premio Oscar ¿no? a ver su su territorio abarca solamente Estados Unidos no no debería no debería ser mayor o menor que otros que otras películas que ganen otros premios pero ganó el premio Oscar ¿no? ganó el premio Oscar ese año a Mejor Película Animada y postuló o creo no sé si ganó Oscar a a guión a ver que me parece a mí que ya fue una exageración pero estuvo postulada a Oscar a Mejor Guión ¿no? fue nominada a Oscar a Mejor Guión así que bueno muy buena parece que muy buena la verdad la trama muy bien o sea la trama real que es la villa de Rilley es no se entromete con la trama de que es la que queremos ver ¿no? la de dentro o sea de las emociones de las aventuras de lo que sucede con alegría caminando por esto ¿no? la real no se entromete o sea no se entromete eso es lo genial si nos muestran que está pasando ahí Rilley ok y entonces ya después nos muestran cómo está sucediendo dentro de su mente es 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 perfecto Pixar muy buenos guionistas muy buenos este guionistas y también yo quiero decir muy buenos diseñadores o sea esos diseñadores están muy ¿cómo decir? tienen tienen tanta creatividad que hacen ver las cosas muy tiernas y yo podía dibujar una esponja tierna digamos una esponja le pongo ojos grandes todo pero al final no esto pero ellos lo hacen ver tan chévere todo que ah Dios vemos obras de arte las más en películas bueno no esto eso no no eso no 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 Gracias por ver el video